El robo de cable telefónico, eléctrico o de acceso a internet se está volviendo muy común en la zona sur y eso está dejando a muchas personas desconectadas. Tal es el caso de las familias vecinas de las brisas de cajón en Pérez Celedón, quienes tienen meses sin los servicios y eso los afecta mucho. Lo que pasó fue que se robaron un pedazo de cable y nos dejaron sin internet. Aproximadamente somos 60 familias de la zona que nos quedamos sin internet, más los negocios que estamos acá, que se necesita el internet y las líneas telefónicas. El problema es del internet de wifi y de las líneas telefónicas fijas. Entonces para nosotros es muy importante las dos. Primero por los negocios, en mi caso tenemos una granja y también hay una compañía de turismo, la cual dependemos de las líneas telefónicas para poder llamar, hacer los pedidos de alimento, donde nos llaman, hacer los pedidos de los productos. En comunidades como el Rosario de Pacuar, también en Pérez Celedón, hasta crearon un grupo de seguridad, cansados de estos constantes robos. Hace unos días venimos sufriendo un asunto de robo de cable. Nosotros se le informan las autoridades y la autoridad acude mucho tiempo después. Ejemplo, se puede llamar la fuerza pública por un robo de cable y casi vienen otro día. Y cuando acuden, acuden y no actúan. Entonces en realidad no se puede. Entonces nosotros lo que hicimos fue que nos organizamos en el grupo para buscar el beneficio para nuestra comunidad y parar el robo de cable. Hemos sufrido, al menos esta semana, hemos sufrido varios robos de cable en sectores. Entonces el día de ayer nos organizamos en las horas de la madrugada para detener los robadores de cable. Y es que la situación del robo de cable es bastante preocupante. Pues en los últimos cuatro años el Instituto Costaricense de Electricidad contabiliza una pérdida de 90 kilómetros y solo en este 2021 se registra más de la mitad, es decir, 53 kilómetros. Del 2018 a la fecha, en los cantones de Osa, Corredores, Pérez Celedón, Parrita, Buenos Aires, Golfito, Quepos, Cotogruz y Acosta, los delincuentes han sustraído más de 90 kilómetros de cable telefónico, de los cuales 53 kilómetros corresponden a este año. Los cantones que han sufrido mayor afectación en esta zona son Parrita, Osa y Corredores, quienes presentan una alta incidencia en este delito. Sin embargo, de enero a la fecha, Pérez Celedón ha presentado un repunte de casos reiterativos en las comunidades de Mollejones, Pejiballe y San Pedro. En los últimos cuatro años hemos reportado ante la OIJ 177 robos de cable en la región Brunca. Esto representan pérdidas económicas, un estimado de más de 1.112 millones de colones. A nivel nacional, nuestras pérdidas económicas en este mismo periodo de tiempo ascienden los 7.000 millones de colones. Esta es la situación que reporta la institución por cantones. Osa es donde está el mayor problema. Se han robado 18.510 metros. Se han presentado ya 18 denuncias ante la OIJ y esto tiene una estimación en pérdidas de 193.727.000 colones. En segundo lugar está el Cantón de Corredores con el robo de 13.210 metros de cable. Esto ha generado 18 denuncias ya en el OIJ y una pérdida para la institución de 122.604.000 colones. En tercer lugar aparece Pérez Celedón con un robo de cable de 8.170 metros. Ya se han presentado 18 denuncias y esto genera una pérdida a la institución de 96.187.000 colones. Aparece Parrita también en esta lista con 5.730 metros de robo de cable, 14 denuncias y un monto estimado ya de 62.793.000 colones. Buenos Aires de Punta Arenas contabiliza 2.220 metros de robo de cable sustraídos. Esto significa 5 denuncias ya ante la OIJ y una pérdida millonaria que asciende a los 28 millones de colones. En Golfito la cifra es de 2.256 metros de cable robado. Esto ha significado 7 denuncias presentadas en el OIJ y una pérdida de recursos de 21.481.000 colones. Si hablamos de quepos son 1.654 metros de robo de cable para 5 denuncias presentadas ante el OIJ y el monto que ya prácticamente se ha tenido en pérdidas es superior a los 16 millones de colones. En Cotobrús, que es uno de los cantones que registra menos metros de robo de cable, estamos hablando de 420 para 3 denuncias ante el OIJ y una pérdida de 7 millones y medio de colones. Y finalmente a Costa, 800 metros de robo de cable para 2 denuncias ante el OIJ y una estimación de 7 millones de colones. En total, en lo que va de este 2021, la institución reporta 52.970 metros de robo de cable. Ya se han presentado 90 denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial y un costo estimado del robo de este cable de más de 556 millones de colones. Todos estos robos están reportados ante el OIJ. Cuando se presenta un robo de cable, el ICE debe interponer las denuncias respectivas y realizar un estudio para valorar la magnitud del mismo. Esto debido a que los incidentes presentan complejidades distintas. Actualmente nos encontramos coordinando acciones que permitan una solución integral para resolver la situación lo antes posible y que los servicios de nuestros clientes sean restablecidos correctamente. En primera instancia, lo que buscamos es sustituir el cable robado. Sin embargo, en la mayoría de los lugares, esta opción no es viable, ya que se lo vuelven a robar. Queremos instar a toda la población para que denuncien cualquier evento de robo de cable que logren percibir. Para el ICE es muy importante que las personas se involucren, porque son las comunidades las más afectadas al quedar incomunicadas. Pueden hacerlo confidencialmente al 8000-423-762 o al 911. Recuerde que si ve algo sospechoso, denúncielo y así evita que sea afectado.